¡MÚSICA! ¡Achipoto! ¿Estás listo? Chicos, H4 está hackeando a tope, chicos ¿No sabéis qué? No puedo ahora entrometerme ni distraer a H4, chicos ¿Sabéis qué estamos haciendo? ¡Estamos comprando un payaso en la deep web, chicos! ¡Por fin! Tenía unas ganas de comprarlo H4, ¿cómo va la compra? Estoy intentando acceder a la deep web, pero es muy complicado Le acaban de cambiar los códigos A ver, un momento, a ver si consigo Miradlo, chicos, está ahí ¡Acceso denegado otra vez! ¡No! Necesito seguir intentándolo Mirad, creo que si pongo A ver, chicos, había un número en esta casa Que era de la deep web, que era 17 Configurar, ahora, a ver ¡Acceso denegado otra vez! ¡H4, venga, que quiero comprar el payaso! Ya sea, Laura Necesitamos comprar ese payaso Chicos, no sé si lo sabéis, pero necesitamos comprar Uno de los payasos de la deep web más peligrosos ¿Por qué? Porque con ese payaso vamos a descubrir Todos los secretos de estos malditos payasos Que nos están atormentando Entonces estoy aquí intentando entrar En la mismísima deep web Pero han cambiado los códigos Creo que se han dado cuenta Ya sabes que la última vez nosotros entramos también en la deep web Con la cuenta de la payasa Pinky Pues ahora parece ser que la han detectado Y no me deja entrar, Laura ¡Maldita sea! ¡H4! Y tú no tienes otra cuenta Ya que eres un hacker y tienes cosas Podrías tener otra cuenta A ver un momento, déjame que piense Si teníamos... ¡Espérate! ¡Verdad! ¡Tengo otra cuenta! ¡Mira! ¡Venga, H4! Quiero comprar ya el payaso Chicos, quiero que sea uno De... ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre Pero tenía el pelo azul Creo que era un azul, Laura De hecho, tengo aquí En este pendrive Bueno, un pendrive no En esta tarjeta SD, chicos Aquí es donde tengo la clave Para entrar a esa parte La deep web Donde está ese payaso Laura, ¿me voy a hacer por aquí? ¡Pink H4! Ya está Empieza a ir a hacer tus búsquedas Pues eso, chicos Es ese payaso azul Eh... Que también Ha atormentado a otras personas Pues ahora lo vamos a comprar nosotros, chicos Si lo podemos comprar Todos los que tengan acceso a la deep web Pueden comprar ese tipo de payaso, chicos Claro, pero hay que recordar, chicos Nunca entréis vosotros Nunca lo intentéis entrar a la deep web Es una zona muy peligrosa, chicos Si entráis con vuestro ordenador En la deep web, chicos Os exponéis a qué? A que os entren virus, chicos Y no podáis utilizarlo Se os queda el ordenador inutilizado Y es muy importante Cuando entráis Os tenéis que poner estos cascos ¿Sabéis por qué? ¡No! ¡Los no van a entrar! ¡Ay, perdón! Si entr... Chicos, es muy importante Hay que ponerse siempre cascos Para entrar a la deep web ¿Por qué? Porque puede haber ultrasonidos Que te pueden reventar los tímpanos, chicos Y con esto Lo que ocurre es Que consigo escucharlo todo bien Además que pueden darte claves Mira ¿Tienes unos para mí? ¿H4? Laura, no Porque ahora mismo tú no escucharías nada Con esto lo que consigo es escuchar Las claves que me tienen que dar Las claves secretas Ay, no quedarte sordo Mira, mira, mira Me lo está diciendo Mira, acércalo, chicos, aquí Que van a escuchar la clave Mira, mira 4, 4, 5, 5, 8 ¿Lo has escuchado tú también, H4? Chicos, ¿habéis escuchado lo mismo que yo? Han escuchado unos números, dicen Laurita no lo has podido escuchar, chicos Porque Laurita no tenía los cascos Chicos, el número que habéis escuchado Escribidlo rápidamente en comentarios Para que no se nos olvide, ¿vale? Porque es muy importante Con este número vamos a conseguir acceder a la deep web Y poder comprar el payaso que necesitamos Venga Venga, H4, quiero ese payaso azul Exactamente, mira, aquí están Todos los números colocados Y ahora le voy a dar el enter Para ver si funciona Por favor, que sí, que funcione ¡Haces autorizado! ¡Bien! Lo hemos conseguido Estamos dentro H4, estamos en la deep web ¡Ah, chicos! Estamos a comprar un payaso Chicos, ahora lo que hay que hacer es Lo más importante Mira, mira, mira La red neuronal Ahora, para comprar el payaso Lo único que tenemos que hacer es Buscar H4 Eso que sale ahí en la pantalla Es el payaso que quieres comprar Esto es la red neuronal Pero una pregunta se pasa Eso que sale ahí es el que quieres comprar ¡Sí, este es! ¡Ha salido! Me lo ha buscado directamente, mira Aquí lo tienes ¡Ay, qué miedo da, ¿no? Todos pensando que el 31 de mayo Iban a comprar la payasa Luli Es una payasa ¿Qué? Es la payasa Luli, Laura ¿Te das cuenta? Es una payasa Pero una payasa zombie, ¿no? Espérate, a ver Mira, mira, mira A ver Sí, mira, aquí lo pone ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver ¡Mira! ¿Qué es esto? Dios mío Contrataron a este payaso de la Deep Web Es el mismo Pero se ve muy mal A ver si hay alguna foto mejor H4, venga Quiero comprar ya el nuestro Y que llegue a casa Tenemos que ver A ver si puede luchar contra los otros payasos, chicos Es muy importante Que el payaso que cojamos Le digamos las instrucciones desde el principio No sabemos si será muy malo Sí, ¿qué? Chicos, yo creo que es muy peligroso Comprar un payaso por la Deep Web Pero tenemos que arriesgarnos, chicos Hay que arriesgarse Laura Siempre Ya está Estoy preparado para darle a comprar ¿Quieres que lo compre? H4 ¿Le vas a dar? Laura, he llegado justo al momento En el que vamos a comprar el payaso a la Deep Web ¿Le doy? H4, sí Quiero ver a ese payaso Mira, mira, mira Es aquí Fíjate Justamente ahora Nada más que le da este botón ¿Ah, ese de ahí? Laura, nada más que le da el Enter Se empezará a descargar el software Para que nos traigan el payaso de la Deep Web Así que, chicos Ahí lo tenéis 1, 2 y 3 Instalando software malicioso ¿Sabes lo que significa? El software del payaso Ya está 73, 81 Dios mío Se está descargando otro Uno tras de otro Laura ¿Pero cuántos son? ¿Cuántos son? Espérate, espérate Esto puede ser H4, solo un payaso Se me va a romper el ordenador Espérate Ya está, yo lo he quitado Laura Se ha descargado ¿Qué pasa ahora? Ahora solamente hay que esperar Un momento, ¿ves? ¿H4? Mira, mira, mira Compilando código Aquí está Ya está ¿Lo leéis, chicos? No sé si lo veis ahí Pero se ve Laura El payaso está llegando ahora a la casa H4 Lo que no sé cuánto tardará A ver, yo creo que lo que ahora La gente cuando compra payasos en la Deep Web Los youtubers Lo que pasa ahora es que El payaso llega en algún momento ¿No? Ya lo hemos comprado Lo hemos comprado Ahora solamente tiene que llegar Se me ha descargado ahí Un programa Para avisarme de que llega Pero se supone Que llega muy rápido Tengo entendido que en la Deep Web Los repartidores vienen súper corriendo Súper rápido H4 Pues hay que estar pendiente Que si el payaso viene O que Exacto Quítate eso Que si no, no puedes escuchar Si viene el payaso Hay que estar preparados ¿Por dónde puede llegar? Laura Envío exprés súper rápido Quiere decir Que tiene que estar al llegar Además aquí había Una central de la Deep Web Muy cerca Así que si lo hemos pedido Tiene que estar al llegar Laura Hay que tener cuidado Porque ese payaso Puede ser hasta peligroso Necesitamos Cuando venga De analizarlo bien Corre Vamos a mirar abajo A ver si aparece Y H4 ¿Cómo será? ¿Será muy alta? ¿Era una payasa O un payaso? Era payasa Luli Pero no sé si es una mujer O un hombre ¿Payasa Luli? H4 Vamos a quedarnos aquí Y a esperar Por aquí es para donde puede venir Si pega la puerta de casa Pues sí Si pega Tiene que estar ahí el repartidor Vamos a esperar a que pegue Yo no quiero salir Porque me da hasta miedo H4 Ahora mismo Solo hay que esperar Esperar Laura Es que ten en cuenta Que ese payaso Es un payaso peligroso Pero no lo necesitamos Porque sin él No vamos a poder saber Los secretos de la payasa Pinky Y sus amigos Y sus secuaces Ya lo sé H4 Pues yo que te digo Ahora mismo Solo esperamos A que el payaso llene ¡Suscríbete al canal! Hola chicas y chicos Yo soy Laura Y bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos Estamos esperando a que llegue Nuestro payaso de la Deep Web Lo acabamos de pedir Y estamos deseando Que llegue nuestro pedido Chicos Lo que pasa Que se ha hecho de noche Exactamente Laura Ha tardado tanto Que al final se ha hecho de noche Chicos estamos esperando A que llegue Ya sabéis Conseguimos hackear Una cuenta en la Deep Web Y hemos conseguido Que nos lo traigan Este Neo ha que llegar Muy rápido Y Laura por lo que se ve Se ha retrasado Porque como te dije Los repartidores de la Deep Web Vienen muy rápido Pues a este le ha tenido Que pasar algo Laura Porque no ha llamado todavía Eso digo yo H4 Es que es de noche Sería ley Es de noche Yo quiero que llegue ya Mi payaso de la Deep Web Tendría que haber llegado ya Es que ha tardado muchísimo tiempo No tiene sentido No entiendo H4 A ver si es que te han timado Dios mío Me han podido timar Es verdad Pues te digo una cosa El payaso lo he pagado Con dinero de verdad Yo no entiendo Aquí todo el mundo Compra payasos en la Deep Web Y a todos Les llega un payaso Pero a ti no Es verdad chicos A todo el mundo A todos los youtubers Le llegan payasos Menos a nosotros Me han engañado Laura Se han reído Han llamado a la puerta Es él H4 Es el payaso Laura No me lo puedo creer A ver chicos A ver si lo veis por aquí Laura tiene que ser él Venga Voy a abrirlo ¿Vale? Rápido abre Venga A ver Por favor señor repartidor ¿Eh? Aquí no hay nadie Laura Quizás que te iban a pegar A la puerta Serán las de fuera ¿No? No sé No, no, no Porque yo le había dejado Esa puerta abierta Vamos a mirar ¿Eso? A lo mismo lo han dejado fuera Es verdad Cuidado Ahí se está el payaso ahí No, no, no Porque tiene que ser un payaso Pero que no se mueve Aquí no hay nadie Laura 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 aquí no hay nadie H4 entra para adentro No se han engañado Aquí no hay nadie Maldita sea Se han quedado conmigo Laura A lo mejor ha sido unos niños Que no han gastado una broma ¿No? Y han llamado a la puerta Seguro H4 Y nosotros esperando un payaso Para mí que te han tinado H4 Yo creo que sí Laura Te han tinado Y me han hecho otra cosa ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Es un payaso! Mira Laura El repartidor ha entrado Y la ha dejado aquí Se ha ido corriendo Mira Es verdad Está aquí con el juguibug Es un muñeco Pero es gigante Mira Laura Qué grande es Mira Mira aquí abajo Hay un peluche debajo Mira Laura ¿Por qué lo ha dejado aquí? A ver ¿Qué hace? Pero tenía eso ahí Laura es el payaso De la deep web Está clarísimo Es verdad Te lo habías pedido De pelo azul ¿No? Claro A ver un momento Que los chicos no lo digan Chicos Por favor En comentarios Si sabéis por casualidad Cómo se llama este payaso De la deep web Por si tenéis alguna idea Decídnoslo en comentarios ¡Ay! ¿Qué era? Era una lua ¡Ah! Chicos Un bicho Un bicho Esto es que Fue la noche Y dio muchos bichos Los chicos están poniendo En los comentarios Cómo se llama este payaso Chicos El que lo acierte Le voy a dar un pedazo De corazón Ya sabéis chicos Para comentar Necesito que deis Un pedazo de like Y así puedo leer Vuestro comentario En directo A día de tres Vamos a dar like Una Dos Y tres ¡Like! Bien chicos Gracias Y ahora Vamos a ver Qué es lo que tiene Este payaso Porque nos dijeron Que Laura Gracias a estos payasos Podemos descubrir De dónde vienen Los demás ¿Verdad? Si H4 Por fin Tenemos un payaso De la deep web En casa A ver ¿Pero qué hace? ¿Por qué no hace? Mira, no se mueve Mira, a ver Vamos a ver Mira, tiene el Hugibug aquí ¿Qué pasa? Que este Hugibug es nuestro ¿Qué hace aquí? A ver, vamos a mover los brazos A ver si se mueve Mira, mira Tiene guantes A ver Levanta el brazo A ver No se mueve ¿No? Es muy pesado ¿Verdad? A ver Una pierna Una pierna A ver si se mueve H4 Que no se mueve Laura Este payaso Es un payaso A tamaño real ¿Te das cuenta? Mira Eso digo yo Es como un muñeco Es como un muñeco real Lo que pasa Que no se mueve Ahora lo que tenemos Que hacer es investigarlo Tendríamos que meterlo Dentro de casa Lo que no sé Es cómo lo vamos a meter Si H4 Pero ¿Cómo manejo yo Ahora el payaso este? Laura Tenemos que preparar Una silla dentro de casa O traer una silla Esta grande Y montarlo encima Venga, vale Corre, vamos A ver Vamos a meterlo en casa Porque si es un payaso Para nosotros Hay que meterlo aquí Mira Yo creo Que si lo metemos En esta silla Lo podemos montar Uno por aquí Y otro por allí ¿No Laura? Tú coges por aquí No, pero ya lo montamos Y te lo ponemos aquí Con esta luz Que es luz de interrogatorio Eso, buena idea No podemos dejar Que se vaya de casa A ver si Yo que sé H4 Que no se puede ir Si es un payaso inerte No se mueve Eso pero tenemos que tenerlo Aquí dentro de casa Imagínate que yo que se Pasa cualquier cosa Tiene que estar dentro de casa Claro, es para analizarlo Lo tenemos que tener aquí Corre, vamos a por él Corre, lo vamos a juntar aquí Venga Venga Laura ¿El payaso? H4, ¿dónde está? ¿Qué has hecho? ¿Lo has quitado de ahí Mientras estábamos cogiendo la silla? H4, ¿cómo lo voy a quitar? Yo si estaba contigo Laura, pero si estaba aquí Hace un segundo H4, ¿dónde está? H4, pero si no se mueve Ya está la inerte Dios mío, a ver A ver, mejor se ha despertado Corre Tenemos que encontrarlo Rápido Maldita sea que es un payaso Muy peligroso, Laura A ver si está por la piscina Rápido ¿Dónde está? Luke Mira, Luke Espérate, a lo mejor Luke ¿Sabes algo? Luke, ¿sabes dónde está el payaso? A ver ¿Qué pasa? Laura Se ha escapado Ay, Dios mío Y ese no es un payaso normal Laura, es de la deep web Viene directamente Espérate un momento Los chicos creo que me están diciendo Vamos a ver ¿Cómo se va a escapar? ¿Cómo se va a escapar? Chicos Espérate, están diciendo el nombre Chicos, ¿cómo decís que se llama el payaso? Lo estáis poniendo en el comentario Laura Dicen que no es un payaso Que es una payasa ¿Una payasa? ¿Y qué se llama? Una payasa de pelo corto Laura Dicen que se llama Luli ¿Qué? Luli Esa payasa me suena ¿De qué? ¿A ti no te suena? Yo la he visto Es una payasa de la deep web Alguien más la había llamado Es una payasa que atormenta a los youtubers, ¿verdad? Laura Hay que tener mucho cuidado Si se ha despertado Dios mío A saber lo que estará haciendo Eso que estaba allí sentado ¿Era una payasa? Eso dicen Es que hay unos chicos que dicen que es un payaso Otro que es una payasa Yo no entiendo nada Chicos, por favor Ponedos de acuerdo Vosotros que estáis todos los días Viendo vídeos de YouTube De muchos youtubers Si sabéis exactamente Si es un payaso o una payasa Nos ayudaría mucho Porque si es una payasa Sabremos cómo actuar contra ella Pero si es un payaso También sabremos cómo actuar contra él Depende de que sea hombre o mujer Chicos Cada uno tiene sus debilidades ¿Entendéis? Por eso es bueno que no lo digáis, chicos Estamos esperando a que no lo digáis Venga Mientras tanto, Laura Tenemos que encontrarlo a cuanto antes Rápido Voy a encender las luces ¿Qué luces? ¿Qué vas a encender? ¿Qué luces, Laura? Ah, la de la piscina Es verdad A lo mejor se ha metido en la piscina No, si no se ve A ver No, pues está muy limpia Es verdad Parece que está vacía No hay agua No, no, sí A ver Un momento Ah, sí, sí, sí Mira, mira, mira Laura Mira a ver por ahí detrás A lo mejor se ha saltado por aquí ¿Quién sabe? Esto no se mueve Es verdad Esto es el detector de payaso Y no se mueve nada Está completamente parado Entonces aquí no está el payaso A ver, chicos Para que lo sepáis Esto es un detector de payaso Que cuando empieza a dar vueltas Quiere decir que hay payasos cerca Por aquí detrás O por aquí delante Pero como ahora no se mueve nada Quiere decir que no hay payasos, Laura Exacto, no hay nada Entonces el payaso Luli Que creo que se llama así Lo que han dicho los chicos No está aquí ahora mismo Entonces lo han podido escapar así A esa zona Laura, corre Tenemos que encontrarlo Porque si no Puede ser que esté intentando algo A lo mejor llamar a otros payasos ¿Quién sabe? H4 Solo sé que has llamado A un payaso de la Deep Web Y de repente ha llegado Pero ha desaparecido Yo me estoy empezando a asustar H4 Porque es de la Deep Web Laura, lo que yo no me esperaba Es que se moviera Yo pensaba que era un payaso Como un muñeco ¿Sabes lo que te digo? Yo también ¿Cómo que se mueve solo? En la cabaña de Brujinda Nos falta ahí Venga, corre Vamos a mirar Dios mío Cómo se le ha metido allí En la cabaña de Brujinda Es muy peligrosa Hola, hay poca luz ¿Eh? Hola Este espejo Este espejo Yo no sé quién le ha puesto, Laura Pero a ver si es otra cosa Que tenemos que investigar también Cuidado, aquí hay poca luz Cuidado Cuidado, Laura Podría estar ahí En cualquier sitio Ay Mira dentro de la casa Brujinda A ver la puerta Cuidado A ver por aquí A ver si los chicos ven algo ¡Ven, Laura! ¡Ven, Laura! ¡Qué miedo! ¡Está bien dentro! ¡Corre! ¡Ay, que miedo! ¡Ay, qué miedo! Laura ¿Qué es para dentro de la casa Brujinda? ¡No lo cierra! Eso significa que el payaso está ahí dentro Sí ¡H4! Tenemos que ir a por él Es nuestro payaso Está en la casa de Brujinda Venga, vamos a por él Pero Laura es que me ha dado un miedo Porque se ha escuchado una risa de miedo La risa es ahí en medio de la oscuridad Yo no sé si era de payaso, de payaso Pero me ha dado miedo, Laura Tenemos que atraparlo rápido Vamos a ir a por la payasa ya Venga, es una payasa Yo creo definitivamente Chicos Yo también creo que era una payasa Se ha escuchado como una risa de mujer, ¿verdad? Vamos a ver Rápido, Laura Laura Venga, H4 Solo hay que ir a... ¿Escuchan la risa? ¡Ah! ¡Estoy! Muy buenas, chicos Y otra vez estamos en un nuevo vídeo Chicos Estamos aquí Está el payaso O la payasa en este caso La payasa Luli Es payasa, es payasa La payasa está ahí fuera ¿Sabéis lo que ha ocurrido, chicos? Que se hizo de noche Y la payasa desapareció Volvió a aparecer Y chicos Ahora mismo se ha hecho de día Porque hemos tenido que estar esperando No sabemos lo que pasaba Era una payasa que no podíamos saber Si se movía o no Parece ser que era una payasa Como un muñeco Que no se movía Y ahora resulta que cuando salimos afuera Para ver si estaba Desapareció Entonces quiere decir que tiene vida propia ¿No la verdad? ¿Pero entonces tú qué pasa? ¿Que no te has enterado De lo que has pedido por la deep web? ¿O qué? No tengo ni idea Era una... Era un payaso Llamado payaso Luli Pero parece ser que es una payasa Es una payasa, chicos Pero más corpulenta Es una payasa que da mucho miedo Muy peligroso Como la señorita Muriel Está mucho miedo Laura, la payasa estaba aquí fuera Mira, fíjate Vamos a ver La payasa Estaba allí ¡No está! ¡Otra vez ha desaparecido! Chicos, no sé qué pasa Pero aquí la payasa Se mueve a su antojo Aunque parece que está quieta todo el rato ¿Esto cómo puede ser? Esa payasa Luli, chicos Da mucho miedo Y creo que es... Tiene mucha fuerza ¿Cómo se dice? Es muy forzuda Laura, es muy poderosa Podrías haber pedido a un payaso Yo qué sé Más normalito, ¿no? Una payasa... Imagínate que yo qué sé ¿Se supone que tiene que seguir nuestras órdenes O qué tiene que hacer esa payasa? Laura, esa payasa la pedimos para analizarla Porque sabemos que los payasos están atormentando a todos los youtubers Sobre todo los de la deep web Entonces pedimos una Yo lo que hice... Ya sabes que pedir en la deep web es muy difícil Lo que hice fue hackear una cuenta en la deep web, chicos Entonces me metí y me consiguieron traer uno de los payasos Estuve esa suerte Pero esa suerte, Laura, no es una suerte Eso realmente es una desgracia Porque parece ser que la payasa no era un muñeco cualquiera Es una payasa que se mueve Chicos, y ahora mismo está por aquí por la casa dando vueltas ¿Qué vamos a hacer, Laura? Yo creo que lo que hay que hacer es encontrarla Tenemos que encontrarla cuanto antes A ver si puedes decirle Pues tendrá unas instrucciones Para eso las has comprado, ¿no? Sí, ¿y dónde está la caja? Pero si viene o sin caja nos la dejaron ahí fuera ¿No te recuerdas? Pues todos los payasos de la deep web vienen en caja Espera Que yo lo he visto en YouTube ¿Estás escuchando eso? Creo que son risas de payaso ¿De dónde viene? Espérate A ver, ¿por aquí por la ventana? Aquí no hay nada Bueno, por lo menos es de día, ¿sabes? Creo que está ahí fuera Vamos a salir, corre, ve Laura Me parece haber escuchado por ahí fuera Ten cuidado Laura Tenemos que encontrarla lo antes posible ¿Cómo la encontremos? Hay que atraparla, no hay que tenerse miedo Que a lo mejor la payasa, ¿sabes lo que hace? ¿El qué? Que va evolucionando con el tiempo ¿No ves que primero no se movía y ahora se movió y se salió de aquí? Pero vamos a ver, tú cuando compras no lees lo que pone en la descripción de la compra Laura, ¿sabes lo que pasa? Que al ser de la deep web Las instrucciones son O la información del producto Siempre la cambian ¡H-20! Dios mío ¡H-20 eras tú! Pues claro, ¿quién va a ser si no soy yo H-4? Pero bueno, H-20 ¿Qué? ¿Es una payasa, Luli? Estamos buscando una payasa, ¿no? La habrás visto por ahí, ¿no? ¿Una payasa cómo? A ver, descríbemela Es una payasa ¿Cómo qué? Descríbele los pelos, cómo lleva todo ¿De qué color? Es de pelo corto Pero muy corto Así o así ¿Y de qué color? Como de bolita ¿Cómo de bolita? Sí ¿Y de qué color? ¡Azul! El color azul ¿Y es como... ¿Cómo al doble de ancha que yo? Es más gorda que ella Como si fuera gruesa Sí Exacto Y encima tiene un nombre, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo, Lupi? Payasa, Luli ¿Luli? ¿Luli? Lupi, no, Luli 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 H-20 H-4 la compró por la D-4 Y pica por las puertas H-20 No es tanto Se supone Te lo voy a decir rápido Se supone H-20 que es una payasa Un muñeco que no se mueve ¡Adiós, por acá! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado, cuidado, chicos Yo he provocado la payasa Venid aquí, venid aquí ¡H-20! Luli hace estas cosas La payasa está cobrando vida Parece que era una especie de muñeco Y ahora resulta que se está reviviendo ¿Sabes qué? ¿Qué? Mira el detector Cómo corre, mira ¿El detector de payasos? Mira cómo se mueve todo el pueblo Laura, ¿sabes por qué es? Porque la payasa está aquí Está clarísimo Está escondida por aquí En alguna parte Tenemos que encontrarla Mira, Luli, que está aquí ¿Luli, has visto a la payasa? Luli, nunca nos ayuda Se va asustado Mira, mira ¿Nos dividimos? Laura, tenemos que dividirlo Mira, busca tú Por detrás de la casa Y H-20, por aquí Vamos a mirar a ver si están ahí detrás Que ya sabes que ahí detrás había payaso ¿Sabes con quién voy yo? Con Luli ¿Por quién? Con Luli Buena idea Corre, Lu, ven Corre, Lu, vete con la nena Corre con Laurita Rápido, Laura, ten cuidado Si te pasa algo, grita Cuidado por aquí H-20, tenemos que buscar ¿Sabes dónde podemos buscar, no? ¿Dónde hay que buscar? Mira, hay una parte Por la que se supone Que algunas veces Entraban los payasos aquí en casa ¿Sabes dónde es? Mira, ven Chicos Había una entrada de payasos Y por eso Nuestro amigo H-20 Colocó un detector de payasos Entonces, si la payasa Luli Está por aquí El detector lo tiene que saber El detector lo que hace, chicos Voy a explicar el funcionamiento Es Mira, lo tenéis aquí ¿Veis ahora mismo Que el detector está dando vueltas? Pues eso significa Que hay algún payaso cerca Mirad toda la vuelta Que le das con tanta gana No, para ¿Cómo ocurre? H-20, a lo mejor está ahí detrás A lo mejor está ahí detrás El payaso A ver, mira, a ver Asómate ¿Ves algo? Chicos, os voy a asomar a vosotros Si veis algún payaso Decídmelo en comentarios Corre A ver, H-20 Que me van a mirar los chicos No veo nada A ver, que miren ellos A ver, chicos No he visto nada Si habéis visto algo Tenéis que decirlo en comentarios Ya sabéis Para leer los comentarios Ahora mismo en directo Necesito que deis un pedazo de like Así que a la de tres Vamos a dar like Una, dos y tres ¡Likes! Bien, chicos, gracias Y mientras que estáis escribiendo Dios mío Hace mucho viento El payaso tiene que estar cerca H-20 A ver aquí A ver si se escucha un momento Puede haber un portal payasal H-20 Chicos, si veis algo Decidlo Aquí no hay nada H-20 A lo mejor está dentro Espérate Pero si eso está dando vuelta Todavía H-20 Tiene que estar aquí Tiene que estar muy cerca H-4 Espérate He escuchado algo allí ¿Dónde? Corre, vamos a la casa Corre Rápido, rápido Creo que he escuchado algo Dentro de la casa Rápido Cuidado H-20, espera, espera Para, para, para Mira, Luke Mira, Luke Luke, ¿has visto al payaso? Por aquí, mira como mira ¿Dónde está el payaso, Luke? Corre, llévame Corre, vamos, vamos, vamos ¿Dónde? Mira, mira ¿Por dónde, Luke? ¿Dónde está el payaso? Vamos, vamos Rápido, por aquí Rápido, ¿dónde? Mira, mira Él lo sabe Mira, mira, mira ¿Dónde, no? Ay, papi Ay H-20 Va fuera de la casa Mira Se ha puesto a oler ahí A lo mejor está H-20 Mira, mira Dice que está ahí Espera, espera, espera H-20 Chicos Os voy a asomar por aquí arriba, ¿vale? A ver si veis algo Decídmelo Si lo que veáis Decídlo Chicos, es que no quiero salir Me da mucho miedo Esta payasa, la payasa Luli Es muy peligrosa ¿Habéis visto algo? Por favor, en comentarios A ver, H-20 Los chicos me están diciendo En los comentarios Que antes Por donde lo hemos asomado Que no han visto nada Que solamente han visto Unas pelotas en el fondo Que son las pelotas De la payasa Pinky Maldita sea Pues entonces, ¿qué? La payasa Luli Espérate Es la última vez Se escondió En la casa de Brujinda Yo no quiero mirar A Tien, cuatro Mira tú Que me voy a ir La última vez Se escondió ahí Ay, Dios mío, chicos Vamos a mirar aquí Tiene que estar por aquí Pero, Luz Cuidado Tú mira a ver Por la parte de atrás H-20 Ten cuidado Mírame ¿Hay alguien? No ¿Seguro? No hay nadie H-20 Luz ¿Has visto algo por ahí? Mira, Luz ¿Has visto algo? Qué fuerte, Luz ¿Dónde, Luz? Luz, no ha visto nada H-20 No ha visto nada De igual Está clarísimo El único sitio No puede estar En la casa de Brujinda La última vez Se escondió ahí Pues mira a ver Yo no veo Dios mío Me da miedo H-20 A ver, chicos Vamos a mirar por la ventana A ver si veis algo ¿Veis algo? ¿Algún payaso? H-20 Chicos, decídmelo en comentario Por favor, muy importante ¿Qué quieres que yo llegue? Es que no me atrevo a entrar H-20 Me da miedo Espérate, chicos ¿Qué es lo que habéis visto Dentro de la casa de Brujinda? Decídmelo Han dicho H-20 Dice que han visto La muñeca maldita Vale, es Emily, ¿no? Emily Chico, Emily no es H-20 No tiene nada que ver No está dentro De la casa de Brujinda ¿Cómo se llama la palata esa mala? ¿Cómo era? Se llama la palata Lupi Lupi No, Lupi Añe No, Lupi Añe ¿Lupi Añe? No Se llama Luli ¿Luli? De Luli En vez de Loli Luli Pues yo no conozco a esa niña Yo tampoco, H-20 Vamos a ver, H-20 Aquí lo único que queda por saber es ¿Qué? Si se ha metido dentro de casa Si no está ni en la casa de Brujinda Ni está en la parte de la piscina Está dentro de la casa Corre, vamos Tenemos que entrar Vamos, rápido Es el único sitio que nos queda por mirar Cuidado, cuidado Ten cuidado Con mucho cuidado, H-20 Porque puede estar dentro de la casa Es el único sitio donde queda Por donde está Mira, aquí, 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 aquí Por aquí Venga, vamos a ver Tú primero, yo primero Ten cuidado Vamos a entrar con los chicos primero Chicos, cuidado Voy a estar primero, chicos Silencio Tener cuidado Cuidado Espérate Chicos, aquí no hay nada Espérate H-20 ¿Escuchas esa risa? Mira de arriba Está arriba el payaso ¡H-20! ¿H-20 dónde estás? ¿H-20 por qué te has ido? ¿Dónde estás? Luke ¿Dónde está H-20? Maldita sea H-20 se ha ido Ha escuchado a los payasos Y ahora se ha asustado chicos Los payasos están ahí arriba Tenemos que entrar rápidamente a por ellos Chicos, el payaso Luli está ahí Maldita sea Y Laurita ¿Dónde está? Tampoco lo sé Chicos No tenemos más remedio Tenemos que intentar saber Qué es lo que está tramando este payaso Este maldito payaso Luli Y viene directo a la Big Web Y no sé lo que está haciendo chicos No nos queda otra A ver No sé si lo habéis escuchado igual que yo Pero se están escuchando risas de payasos Ahí arriba ¿Lo escucháis? A ver un momento Un momento Se escucha hasta ahí Dios mío chicos ¿Qué hacemos? Tenemos que ir con mucho cuidado Cuidado Chicos He escuchado por ahí justamente H-20 se ha ido corriendo asustado Dios mío Cuidado Si veis cualquier cosa Por favor chicos Muy importante En comentarios lo tenéis que decir ¿Vale? Si veis algún payaso por aquí Dios mío Por ahí arriba Puede estar en cualquier sitio Se ha escuchado el sonido Es un payaso de la Big Web Se llama Luli Y es muy peligroso Dios Chicos Vamos a ver Chicos A ver Chicos Si se ha metido En cualquier portal Maldita sea Chicos Escucho aquí algo A ver Chicos Viene el sonido Desde aquí De mi habitación ¿Eh? A ver Pero aquí no hay nadie Chicos Juraría de verdad Que el sonido Venía de aquí Parece que está Lo ordenado encendido Pero es que me lo deja Lo he dejado yo antes Ahí está Super Mario Ay ¿Se escucha algo aquí detrás? Ay Dios mío Se mueve la silla Está ahí detrás el payaso No 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 Laura Laura ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí detrás? No Has huido Espera Cierra la puerta H4 H4 ¿Qué estás haciendo? La payasa está por aquí Laura estoy buscando a la payasa Luli Por si está por aquí Es que no sé si es un payaso o una payasa Es que lo he estado diciendo al chico payaso Es payasa ¿no? Es una payasa grandota H4 Yo estaba aquí escondida y tú me has delatado Estaba aquí para que no me encontrara Entonces tú también has salido corriendo porque ella venía Sí H4 me da mucho miedo Es que como que le hablas y no te hace caso Y está como así Va así Dios mío Laura ¿Tú la has escuchado entonces igual que yo? Sí He escuchado la risa por el que persona escondida aquí detrás Entonces está Dios mío Se ha escondido en alguna parte de ahí fuera La payasa Luli está aquí H4 y no la sé controlada Y tú tampoco Yo tampoco Laura Has pedido una payasa por la Dix Web incontrolable ¿Para qué hemos pedido nada chicos? A la Dix Web estamos locos Pensamos que iba a ser un payaso que no se movía Y parece ser que es un payaso Laura Que tiene vida propia Sí H4 Y encima es muy como tozuda Es cabezona creo yo ¿Esto sirve para algo? No, eso son A ver Laura Esto y todo lo que hay aquí Todos estos objetos son los objetos que vamos encontrando en nuestra aventura Yo siempre los voy poniendo aquí en esta mesa ¿Veis chicos? Pongo aquí todos los pendrive que nos vamos encontrando Todas las baterías Los mandos que nos encontramos por ahí Todas las cosas Entonces esto Hay algún momento de nuestra aventura Que nos serviría para algo Aunque ahora mismo no lo sabemos Así que lo tenemos ahí por si algún día hiciese falta Vale Entonces Laura Ahora sabemos que el payaso está ahí fuera Tenemos que intentar encontrarlo H20 Ha salido corriendo de la casa cuando lo ha escuchado la risa Le daba susto la risa a la payasa H4 Hay una pregunta No lo ves todavía ¿Qué? ¿No la puedes devolver? ¿A la payasa Luli? ¿A la Dix Web? ¿Puedo? Es verdad Puedo llamar y decirle que vengan a recogerla Que no quieres el pedido Lo devuelves Espérate toma Que lo voy a pedir ¿Se puede hacer eso? No sabía Voy a mandar el mensaje Como tengo la cuenta de la Dix Web Me pueden hacer caso a lo mejor ¿No? ¿Sí? ¿Quién sabe? H4 A lo mejor es que en la Dix Web no hay devolución ¿Cómo que no? Pues no sé yo H4 Creo que no hay devolución chicos H4 Chicos yo pienso que en una página Oscura De gente rara Donde se compran payasos No hay devolución Pero bueno H4 dice que sí Yo lo voy a intentar Mira Lo tengo aquí Fíjate En la pantalla ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí ¿Qué estás haciendo con los programas? Mira Lo voy a intentar Voy a mandarle un mensaje aquí cifrado Mira El mensaje que le pongo Ya está Y a ver si así Eso chicos No lo había entendido lo que pone Pero es un mensaje cifrado especial Para que lo lea en la Dix Web Les acabo de decir Que no estoy contento con el producto Y que vengan a recogerlo Entonces tendrían que venir Automáticamente O eso creo Bueno A ver si esto no va a ser como Amazon Laura En Amazon cuando te viene algún producto Que está mal Llamas y te lo recogen ¿Verdad? Sí Pero tienes que devolver el producto Y aquí no tenemos el producto Que es la payasa Bueno pero si sabemos que el producto Está aquí dentro de la casa De hecho Escucha la risa otra vez Laura está por ahí fuera Tienes que atraparla Lo que pasa es que creo que es más grande Cuidado cuidado Creo que es más grande que tú Claro que es más grande Y mucho más fuerte Laura hay que encontrarla Porque tenemos que devolverla Es una payasa muy peligrosa Aquí no hay nadie ¿Había habrá entrado en algún portal? No lo sé ¿Dónde está a ver con lo grande que es? Tiene que ver Se ha escuchado la risa A lo mejor se ha metido a él Es difícil que se esconda ¿Eh? Laura No, aquí no hay nadie Mira Voy a cerrar por si acaso para Cierra por si estuviera ahí Que no se escape Laura yo te juro que la he escuchado Tú la has escuchado igual que yo A la risa Claro que sí Yo he escuchado a la risa Pero no sé si está Cuidado cuidado Es que ahora no se escucha nada Uy mira ¿Qué? Ha tenido un pato ¿Un pato? Mira Un pato gigante ¿Dónde? ¡Oh! ¿Qué es eso? Es un pato ¿verdad? H4 Que cosa más rara Laura ¿Quién ha traído ese pato? Pues yo no he sido Ha tenido que ser la payasa Luli Vamos a ver si la encontramos A ver Vamos a pensar Una payasa Aunque tenga aspecto De señor Una payasa pues le gustan las cosas De... De payasa ¿no? Le podemos enseñar Laura No sé Unos pendientes o algo Para llamar su atención Hacerle como una trampa Ya que es una chica Es que no lo entiendo Pero es una chica muy rara Ya lo sé Yo me cría que era un chico De hecho Vas a haber pedido otra cosa En la deep web ¿Qué te digo? Vamos a ver Laura Cuidado Esto no es Como otro payaso Como Plim Plom Que es un payasito Que es así Y se puede manejar Y esto es una Es como un robot Grande Es un robot gigante Espera ¿Escuchas eso? Creo que es por ahí abajo Ha bajado la escalera Entonces Laura Creo que estaba ahí dentro ¿Qué? Yo no la he visto Yo estaba aquí Yo estaba aquí Claro A ver Uy era payaso Sí Estaba aquí En el cuarto de baño ¿Verdad? Mira Ha cogido esto Esto que le gustan También los colores rosa Pues eso es un desatascador Es un desatascador A lo mejor quería desatascar algo Mira Chicos Esto es un desatascador ¿Veis chicos? ¿Veis como suena? Así se desatascan las cosas A lo mejor quería desatascador Para algo Para desatascarse Ella misma A ti cuando corre Hay que ver dónde está Si la queremos devolver A la Deep Web Hay que atraparla Así que ponte las pilas H4 Laura rápido La ha escuchado por ahí abajo Tenemos que encontrarla Ha subido Que como nos ve Nos persigue Cuidado porque H20 También está por ahí Escondido Estaba asustado A ver Dios mío La puerta Está abierta A ver Ha salido por la puerta Qué pesada ¿Dónde va? Mira chicos Tenemos que encontrarla Antes de que venga el repartidor De la Deep Web Espera Esta puerta también está abierta Dios mío Voy a cerrarla Laura está entrando En todos los cuartos En todas las puertas A lo mejor busca algo Laura No sabemos lo que está tramando Pero la payasa Luna Es muy peligrosa Mira es como esta de aquí Pero disfrazada de payasa Ah la payasa Luna Es un estilo A esta chica Pero esto es un muñeco Pero es una payasa Pero con una peluca azul ¿No? De payasa Y disfrazada de payasa O sea que es forzuda Es una payasa forzuda Laura tenemos que encontrarla Antes de que sea Desamaciado tarde A lo mejor está tramando algo No esperábamos Que tuviera vida propia Tenemos que hacer algo Coger un arredo O algo para dormirla O algo para poder Descambiarla Y devolverla a la Deep Web Correcto Tenemos que encontrarla Laura Cuidado Parece que está todo normal Se escuchan ruidos ahí Está ahí detrás Chicos, se escuchan ahí ruidos Asómate Laura no está aquí Pero se escuchan ruidos A ver, aquí hay una entrada De payasos, ¿no? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Soy yo? ¿El coche está como desplazado? Está un poco movido Es verdad Parece que alguien Le ha dado un golpe Mira, a ver, a ver Esto se supone Mira, a ver, Laura Debe estar por aquí Es que está Yo he ido un poco de payasos Pero No sé ¡Ah! ¡Ah, Laura! ¡Ay, Dios mío! Chicos A Laurita se la han llevado Maldita sea Pobre Laura ¡H4! ¡Ay, Laurita! Esto es ahí Laura, ¿estás bien? ¡H4! Estoy aquí Estoy aquí Laura, ¿qué ha pasado? ¿Quién te ha agarrado? ¿Quién te ha agarrado? ¡H4! Yo estaba aquí Y de repente Alguien me ha cogido del pie ¡Dios mío! Me ha tirado de mí ¿Pero hacia dónde? Hacia abajo, Checuato Por eso me he caído hacia abajo ¿Pero hacia abajo? ¿Entonces qué pasa? ¿Ca hay alguien? Tiene que haber alguien ahí debajo En el agujero ese de payasos En la entrada, Checuato Tiene que haber alguien ¿Debajo del coche? A ver, voy a ver ¡Ay, Dios mío! Chicos Si veis cualquier cosa Decidlo en comentarios A ver si hay una entrada de payasos Aquí debajo Vamos a ver A ver, ¿veis algo, chicos? ¡Laura! ¿Qué? Veo a Luke Creo que hay alguien andando por ahí ¿Cómo? A ver, vamos a verlo Creo que he visto unos pies Los chicos, ¿lo han visto? A ver ¡No se puede, nadie! ¡Aquí encuentra, mira! ¡Eh! ¡Es un payaso! ¿Qué es eso? ¿Cuánto ha salido un payaso de aquí de abajo? ¡Pero ese no era Luli! ¡Corre, vamos a ver! ¡Soy por ahí! ¡Que por ahí se puede, corre! ¡Que nunca había una araña! ¿Dónde? ¡Sí, había una araña ahí Pero ese no había una araña ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, vamos por el otro lado! ¡Laura, es un payaso! ¡Ha salido corriendo hacia allí! ¡Corre, vamos! ¡Es un payaso! ¡Me han tirado de la pierna! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¡Cuánto que a mí me han tirado del pie! ¡Era ese payaso! ¡Laura! Habíamos pedido al payaso Luli Y ahora parece que había otro ¿Cómo es que ha llegado otro payaso de la Lili? Tenía como el pelo verde, ¿no? ¿Dónde está? Pero es que esto es muy raro ¿Que estaba debajo del coche? Sí, H4 Estaba ahí Me había cogido de la pierna un rato Por eso me ha tirado para abajo Me ha tirado al suelo Y de repente me ha soltado Y yo no he visto a nadie Y de repente Los chicos han visto unos pies Se ha salido una cosa corriendo Era un payaso muy raro, Laura Creo que tenía el pelo A ver, chicos Escuchad algo ahí En comentarios, por favor Si sabéis de qué color era El pelo del payaso Porque para mí que no era Luli Porque Luli lo tiene azul Creo que tenía el color de otro color Si lo sabéis Decidlo en comentarios Todo el que lo acierte Lo voy a dar un pedazo de like, chicos Porque de esta manera Lo que está diciendo es ayudarnos Laura Tenemos que encontrar a ese payaso Tenemos que encontrar a Luli Y a ese misterioso payaso Que es otro diferente ¿Qué? Mira, Luke está ahí ¿Eh? Jugando con alguien ¿Luke está jugando? ¿Quién hay ahí? A ver No hay nadie, ¿no? Está jugando con alguien ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡Que se escapa! ¡Hay que agarrarlo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Muy rápido! ¡Cuidado, Laura! ¡Vamos a morir! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Se escapa! ¡Corre! ¡Que se va a traerlo bajo el coche! ¡Se escapa! ¡Cuidado, Laura! ¡Corre! ¡Atrapa al otro lado! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Páreme, páreme, rápido! Laura, ¿pero quién es este payaso? ¡Rápido, rápido! ¡Huyo por aquí! ¡Rápido! ¡Laura, lo tenemos! ¡Viento! ¡Viento, no pase por aquí! ¡Yo tengo, se cuate! ¡Que no se cuate, Laura! ¡Que no se cuate! ¡Corre! ¡Que se escapa, corre, Mau! ¡Rápido! ¡Laura! ¿A dónde va? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡No hay, no! ¡No! 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 ¡Abre, abre! ¡Socorre, abre! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡A una, dos, y tres! ¡No! ¡H4, no! ¡Maldita Sia! ¡Se ha bien transportado! ¡Se ha metido en el portal payasal! ¡Ya sabes que aquí hay un portal! ¡No! ¡Maldita Sia! Teníamos que encontrar este payaso Tiene que saber algo sobre Luli, seguro, Laura ¿Pero quién es este? No tengo ni idea ¡H4, 4! Tendríamos que preguntarle al payaso Pimplón A ver si sabe algo de un payaso con el pelo verde ¿Pimplón? Mítete en las características de la payasa Luli Que compraste por la deep web A ver si pone algo que viene con algún payaso más o algo ¡Fierda, corre! ¡Vamos a mirar! Buena idea ¡No lo sé, vaya! En la deep web tiene que venir seguramente ¿No te miramos en tu ordenador? En mi ordenador, venga, vamos Rápido, rápido, rápido Es importante Porque ese payaso yo no contaba con él, Laura ¡Joder! Entra, H4 Rápido, toma ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? H4, chicos No sé ¿Quién es ese nuevo payaso? Pero era muy rápido Muy ágil Y también era como más pequeño que la payasa Luli H4 No era como la payasa Luli Que era grande y forzuda Y grandona, H4 No, 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 para nada Era de otra manera, ¿eh? Laura, espérate Que voy a preguntarlo Chicos ¿Por qué hemos tenido que comprar un payaso por la deep web? Es la peor decisión que hemos tomado ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Has encontrado algo? Sí Oye, todavía tenemos en busca y captura A la payasa Luli Laura, la payasa Luli Como ya sabes Es un payaso O una payasa que viene de la deep web Bueno Pues lo que acabo de descubrir aquí Es que dice Mira, acceso denegado, otra vez ¿Qué dices? ¿Por qué no te deja entrar? Instala... ¡No! ¿Qué estás haciendo? Autodestrucción, merdita sea H4 Busca información ¿A ves quién era? Chicos Era como más pequeño Parecía como... H4 Parecería que estoy loca Pero parecía como un niño ¿Me has escuchado? Claro, Laura ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque realmente era un payaso Era un niño payaso Laura Era el hijo De Luli ¿Sí? Según lo que pone aquí Luli Tiene un hijo Y muchas veces el hijo dice Que va en su busca Ha ido buscando a su madre Quiere decir que el hijo sabía Que estaba aquí El hijo de la payasa Luli Y ha venido aquí a por ella ¿Y cómo se llama? No tengo ni idea No pone el nombre No se llamará Minimini Laura, se me ocurre una idea ¿Y si no buscamos? Es que puede ser Es que a ver Hay muchos payasos Está el payaso Minimini El payaso Dindón Hay muchos Los chicos lo conocen ¿Dindón? Sí, sí Hay muchísimos más No recuerdo ahora los nombres Pero Laura Si conseguimos encontrar a la payasa Luli Y le preguntamos Por cómo se llama su hijo Nos dirá el nombre Y entonces Lo que haremos en ese preciso instante Es ponerlo aquí En el buscador En el buscador especial De la disweb Y así No, no Y es que de esa manera Nos dirá Qué papel desempeña Qué es lo que quieren hacer estos payasos Porque lo que necesitamos saber Es qué es lo que quieren Qué están tramando estos payasos Laura H4, lo que hay que hacer Es encontrar a la madre y al niño Y mandarlos de vuelta a la disweb Claro, Laura Cometimos un gran error Trayendo aquí a la payasa Luli No tendríamos que comprar ningún payaso H4, esto tiene que acabar ya Laura Tenemos que encontrar a ese payaso Se ha metido en una de las dimensiones Ya sabes que aquí hay varias dimensiones de payasos Si entramos en esa dimensión Lo vamos a encontrar Pues entonces es lo que hay que hacer H4 Tenemos que ir a la dimensión Creo que era la rosa No, la de la payasa Luli No puede ser rosa A ver, donde ha desaparecido Ahí ha entrado en otra dimensión Tenemos que entrar ahí Y buscarlo, como sea Al hijo de la payasa Luli No nos queda otra Laura, una cosa que digo ¿Qué? Me ha aparecido ver aquí ¿A quién? H4, cuenta a mí Laura Aquí dice Que la payasa Luli Dice que enfurece muchísimo Cuando su hijo está perdido Cuando hace el niño Cuando hace travesuras Y el hijo ahora mismo Sabes lo que ha hecho Se ha metido en otra dimensión Tenemos que encontrarlo Antes de que se entere Luli Y Luli está aquí también H4, lo mejor que nos encontramos nosotros Y le llevamos a su hijo de vuelta Sí Nos lo agradece Y se vuelve a la deep web Y no nos hace nada malo Tenemos que buscarlo rápido Vamos a esa dimensión Rápido H4, pero hay que meterse En otra dimensión Tenemos que encontrarlo No podemos esperar más Ni un minuto Es que no me gusta Entrar en dimensiones A ver Rápido Corregimos rápido Encontrar al niño A la payasa Luli Chicos A su hijo ¿Sabes en qué dimensión era? Claro Vamos a ver Laura La dimensión era esta Mira ven Vamos a verla Ha entrado aquí No nos queda otra Que entrar nosotros A hacer las vueltas Que nos dijo el payaso Plimplón Recuerda que el payaso Plimplón Nos enseñó a movernos por dimensiones Sí Solamente tenemos que entrar Y dar tres vueltas ¿No era así? Con las manos para arriba Ah creo que sí Como hacía el Plimplón Y automáticamente entramos En esa dimensión Entonces cuando tenemos Que buscar a ese payaso Chicos No podemos esperar Ni un minuto más Y traérselo a Luli Claro Así que venga Vamos a ir No nos queda más tiempo Pues ya sabes Prepárate Haz lo que tienes que hacer Para entrar ahí Habría que dar unas vueltas ¿Eh? ¿Lo que he visto alguien ahí? Mira ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡El payaso! ¡Corre! Está ahí H4 ¡Corre! ¡Ve a por él! ¡Corre! Espera Ya tenemos que hablar contigo ¡No corras! ¡Venga! ¡Vámonos ahí! ¡Que no te escapes! ¡No te escapes! ¡Ay! ¡Uy! ¡H4! ¿Qué te ha pasado Por debajo de la pierna? Muy rico Es un payaso Muy ágil Te lo he dicho Que era muy ágil H4 Espera La primera cosa ¿El qué? Voy a ayudar de Huggy Buggy ¿Cómo este? ¿Cómo te va a ayudar? Espera, espera, espera Voy a esperar Que pase por ahí detrás Y cuando pase Le voy a echar a Huggy Buggy encima Verás tú como lo cogemos Venga, pues prepárate Espera, te voy a dar la vuelta ¿Hago yo un señuelo? ¡Ven, ven por aquí, Laura! Voy Corre, vamos Vamos a esperar Cuando pase por aquí Vamos a esperar a que pase Nada más que pase por aquí Laura, mira por aquí Cuidado que te va a ver Nada más que venga ¡Mira que viene, que viene! ¡Corre! Mira, ya Una, dos, y tres ¡Toma! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ahora lo tenemos! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hola, hola, chicas y chicos Yo soy Laura Y bienvenidos a un nuevo vídeo Tenemos al hijo de la payasa Lulil, chicos No sé por qué Ha aparecido en nuestra casa Y le hemos capturado, chicos Creo que vamos a pedir Un rescate por él, chicos Vamos a hacer eso Laura, hay que recordar Cómo era Cómo tenía el pelo ¿Por qué? ¿Era un niño o una niña? ¿Era un niño o una niña? No lo sé Es que no hablaba Nada más se reía Solo se ha reído Tiene el pelo verde largo Más largo que yo Sí, bueno Sí, un poquito más largo Sí, un poquito más largo Sí, más pequeñito que yo Pero chicos Es su hijo Nos lo ha reconocido Dice que estaba haciendo travesuras Se ha colado por un portal Y se ha metido en esta dimensión Y dice que su madre Le va a regañar mucho Cuando se entere Dice que no quiere volver con su madre Pero nosotros le hemos dicho Que tenemos que devolvérselo A la payasa Luli Tenemos que hacer algo Laura Para atraer a la payasa Luli Nosotros nos aprovecharemos A decirle a la payasa Que le devolvemos a su hijo Si ella se vuelve con él A la deep web Y no nos molestas Deje tranquilos Que la llamamos nosotros Y ahora está aquí Siempre intentando acabar con nosotros Laura Está intentando hacer cosas muy malas Nada más que aparezca Nada más que la encontramos Lo primero que tenemos que hacer chicos Es acabar con ella Decirle Bueno, acabar con ella no Lo primero que tenemos que hacer chicos Es decirle Que tenemos a su hijo Entonces de esa manera A lo mejor Podemos hacerle una especie Como de chantaje Para que se vaya Porque si no Va a estar aquí siempre Atormentándonos chicos Y esta es la payasa Luli Por lo visto es una payasa Muy peligrosa Sabemos que está ahora aquí en la casa Pero no donde exactamente Entonces tenemos que buscarla Laura ¿Por dónde empezamos? Porque tenemos a su hijo A ver, el hijo de la payasa Luli ¿Dónde está? Está escondido dentro de casa Lo has escondido tú ahí Bueno, lo hemos escondido no Lo hemos encerrado Exacto chicos Hemos dado unas cuantas gominolas Para que se quede ahí Y le hemos escondido ahí chicos ¿Sabes Laura? ¿Cómo conseguimos? ¿Sabes cómo conseguimos atraparlo? Recuerda solo a los chicos Con ese que hay ahí Este Con Huggy Buggy Gigante Con este que hay aquí chicos Huggy Buggy Nuestro amigo Huggy Buggy Gigante Consiguió atrapar al payaso No, al hijo de la payasa Luli Así le hizo así Lo cogió Chicos, gracias a él Lo paralizó Y por eso lo tenemos ahí Encerrado ahí dentro Chicos, ahora lo vamos a enseñar Pero lo que tenemos que hacer Laura Ahora que lo tenemos ahí contenido Porque es muy travieso Ya sabes que se mueve muy rápido Exacto Era muy rápido Corría mucho Entonces lo que hemos hecho Es guardarlo ahí dentro Esconderlo ¿Para qué? Para que cuando venga Luli Decirle que lo tenemos ahí Y así de esa manera Conseguiremos que se vaya Chicos, hoy Expulsarla de la casa Hoy podría ser el final De la payasa Luli Chicos Si se vuelve a la Deep Web Acabaríamos con el problema De la payasa Luli Así que estad muy atentos Claro, es que cometimos el fallo De pedir un payaso En la Deep Web Y justo vino La payasa Luli Que es la más peligrosa De todas Por lo que veo Chicos Según tengo entendido Venid La payasa Luli Está muy enfadada Porque sabe que su hijo Se ha escapado Claro, es lo que nos dijeron La payasa Luli Cuando se le escapa a su hijo Se pone muy, muy, muy rabiosa O sea que cuando nos ve A nosotros Va a querer Pagar todo su enfado Con nosotros Claro, ahora mismo Está aquí en la casa Laura Si nos ve Puede acabar con nosotros Lo que pasa Que nosotros jugamos Con la baza A nuestro favor De que tenemos a su hijo Entonces gracias a eso No va a acabar con nosotros Y se va a retener un poco Menos mal Vamos a hacer un poco de ruido Para que venga Uy Estoy viendo movimientos por ahí Ven A ver ¿Dónde va Laura? Vamos a hacer ruido H4 La payasa Luli Es tonta Laura, ¿por qué dices eso? Para traerla Y Luke está ahí dando vuelta A lo mejor está allí detrás La payasa Luli A esa payasa La vamos a destruir Espérate Vamos a asomarnos Laura Que está jugando Luke Con alguien y no sé quién es Dios Cuidado Si es ella Por eso estaba llamándola Por si era ella A ver, a ver Vamos a asegurarnos Es importante Váyase que no sea Mira Luke A ver ¿Qué está haciendo? Un momento Alguien le está tirando la pelota Eso está claro A ver, a ver, a ver Sí Laura A ver Mira, míralo Se va ¿Por qué se va? A ver Vamos a asomarnos Otra vez más Luke Mira No está Laura Laura, aquí no hay nadie A ver Laura, no hay nadie por aquí Laura ¿Qué viene? Escóndete Laura Está muy enfadada ¿Qué viene? Corra Laura No te encuentro ¿Qué viene? Ay, ¿qué viene Laura? Laura, no sé dónde está Laura, cuidado ¡A ver, cuidado! ¡Laura, que viene! ¡Corre! ¡Laura, que viene por aquí! ¡Viene aquí! ¡Corre! ¡Laura! Rápido, rápido, rápido ¡Vamos a mirar a los marques! Mira, mira no está Laura Se ha ido A Chacota está muy enfadada La has escuchado Está muy enfadada ¡Ay! Laura Está por ahí dando vueltas Si nos consigue atrapar Va a acabar con nosotros Tenemos que decirle ya Lo de que tenemos a su hijo ¿Y cómo lo hacemos? Si cuando nos acercamos a ella Viene a por nosotros Laura Tienes que dejar que te atrape Tienes que ponerte ahí en medio Por donde está corriendo Porque está dando vueltas Mira, creo que está por allí Corre, vente por aquí de atrás Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Venga, corre Corre, corre Que Luke te ayude Luke te indicará dónde está Corre, vamos Luke 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 te lo indicará Luke ¡Laura! ¡Ya viene! ¡Vámonos, que te cojo, Laura! ¡Ya viene! ¡Que no quiero! ¡Laura! ¡Ya viene! ¡Qué jajos! ¡Laura! ¡Cuidado! ¡Dile, dile algo! ¡Dile algo! ¡No! ¡No! ¡Puedo estar unido! No queremos hacerte daño Espera, déjame que yo hable H4 Dile algo, dile que tenemos Dile algo, dile ¡Ah! ¡H4 habla con ella! Espera, espera, Luli, Luli Por favor, por favor Para un momento Suéltalo un momento Tengo que decirte algo Que te va a gustar Mira, mira Ha cedido Luli Tenemos algo Tenemos a alguien Que tú estás buscando Ansiadamente ¿Sabes quién? ¡A quién! ¡Laura, díselo! ¡H4 es que me da! ¡Dile que tenemos a su hija! ¡H4! ¡Que se lo quiero! ¡Suéltala, suéltala! Que te lo vamos a decir ¡Venga! ¡Laura, díselo! Tenemos a tu hijo Le hemos encontrado Estaba haciendo travesudas Por las dimensiones Pero no le hemos hecho daño Queremos devolvértelo Pero con una condición ¡Guau! H4 Dísela ¿Yo? Dile la condición Bueno, venga, señor Que tú eres el que la pidió Vale Pues mira Luli Tenemos una condición Si te llevas A tu hijo Contigo a la Deep Web Nos dejas a nosotros tranquilos ¿Vale? ¡Sí! ¡Me parece muy bien! Le parece muy bien, Laura Pues mira, no era tan mala La paz a Luli H4 Dile que tú eres la que la pediste Que quieres que vuelva De vuelta a la Deep Web A ver, Luli Yo te pedí en la Deep Web Pero me equivoqué No te quería pedir a ti Quería otro payaso Vale, vale No pasa nada Dame a mi hijo Y me volveré Vale, vale, vale Ya te lo vamos a traer Espéranos aquí, ¿vale? Vale, vale Aquí, vale No te muevas Luke, protégelo Que diga, cúbrelo Venga, vamos Venga H4 Corre, corre Tráselo, corre H4 Creo que tenemos que hacer Otra cosa mejor todavía Laura, ¿dónde está su hijo? Lo tengo metido En el portal payasal De la cocina ¿En el portal? ¿Podemos decirle? ¿Qué? Que se meta ahí En el portal payasal Y ya se vaya por el portal ¿No? ¿Verdad? Buena idea Que entre directamente Al portal payasal Y ya se va automáticamente con él ¿No? Pero él sabe Claro, porque es un payaso Y se va a manejar los portales ¿No? Sí, claro Es verdad Pues venga, vamos Tenía que haberle dicho ¡Luli! ¡Uy! Está ahí ¡Ay, qué miedo! Luli, ven Cuidado, cuidado ¡Ay, ay, ay, ay! Corre Aquí está tu hijo Tienes que entrar ¿Dónde? Ven por aquí Ven por aquí H4, dile que vaya para adelante Luli, tienes que entrar ahí En la cocina Hijo, ¿dónde? ¿Dónde estás? Hijo Está ahí dentro Dentro de la cocina Corre, entra Venga, deja puerta Hijo mío Voy a buscarte Mamá está aquí Te vas a enterar Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está Tienes que entrar Es un portal payasal Oh, hijo mío Ven aquí Vámonos ¿Os creéis que me voy a ir a casa? Esto lo que nací Voy a volver más fuerte que nunca hait no No Así Tiena Tiena Tiena